La Conquista Espacial La Conquista Espacial La Conquista Espacial La Conquista Espacial Enormes bolas, cuatro escuadrones, ahora... Muy bien, comandante. Está un grado cura de curso, corríjalo inmediatamente. ¿Tan crítica está la cosa, comandante? Corrige tu curso, Cris. Es una orden. Entendido. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Repártame, por favor. Algo viene en el triángulo, Cris. Veinte veces, Milton. Una vez más. Apaguen esas alarmas, comandante. Estamos tomando una acción evasiva. No, Cris. No hacia el triángulo. Lo perigo. Diez grados cuadrante lateral. ¿Pasa algo malo? Ya lo dijiste. Cris, ¿qué es esa cosa? Nos impulsa hacia el triángulo. Nave espacial a control. Comandante Gamble. Nos arrastra. Comandante Gamble. Cris, no tiene caso. Las lecturas de energía son negativas. Nuestras máquinas están muertas. ¡Tremendo! Terminación de trayectoria. Impacto 41 segundos. Tal parece que el triángulo aumenta su lista de naves desaparecidas. El triángulo aumenta su lista de naves desaparecidas. ¡Vamos! Estuvo cerca. ¿Qué fue eso? Parecía como un enorme rayo láser. Pero, ¿de dónde vino? De donde sea, salvo nuestro pellejo de ser despedazado. Sin embargo, el campo sigue muerto. No queda energía. Regresen de donde llegaron. Y no vuelvan. ¡Obedezcan! ¿Puedes creer esto? Tal vez sea un fugitivo de una película de horror. ¡Regresen inmediatamente! ¡Es su última advertencia! Pero no podemos regresar. ¡Tampoco retroceder! ¡Nuestras máquinas están muertas! ¡Advertidos! ¡Nunca regresen! ¡Díganles al resto de su clase que nunca deben entrar al triángulo! ¡Nunca! Bien, creo que ya estamos informados. La energía ha vuelto. ¡Este síker, conteste! Le escuchamos, comandante. Gracias al cielo. ¿Qué les pasó? ¿No tuvieron problemas al salir del circuito? Había algo en el triángulo. Bloqueó la energía. Comandante, no nos traerá lo que pasó. Estuvimos a punto de chocar cuando de repente llegó un rayo y... No sé. Fueron salvados por un extraño antiguo rayo de energía. ¿Cómo lo supo, comandante? Su marcador límite ha sido limpiado. Por favor, regresen a la academia. Oráculo. No lo entiendo. Está equivocado. ¿Cómo sabía eso, comandante? Lo sé. Porque ya había sucedido antes. Todo el personal, repórtese al centro de comando. Todo el personal, repórtese a la estación. ¡Ah! ¡Loki! ¿Cuántas veces te he dicho que no corras? Sí. El apurarte te hace más tonto. Estamos aquí, al borde de esta área, comúnmente conocida como el Triángulo Alderón. Muchas cosas extrañas han pasado aquí. Aves que desaparecen sin dejar rastro. Otros que han sido salvados por... por algo. Deben informarse más acerca de la desaparición del Capitán Rampo. Insisto, deben informarse más. No sabe lo que dice. Nunca hubo un Capitán Rampo. Estás muy equivocado, Loki. La leyenda del Capitán Rampo está basada en la verdad. Pero esto ocurrió hace más de un milenio. Pero esto sucedió hace más de mil años. ¿Por qué Rampo y su nave se volvieron fantasmas? Pipo, tú has revisado la cintesis histórica. ¿Qué encontraste? Capitán Rampo, si no se escucha, repórtese a esta frecuencia. Capitán Rampo, si hay alguna posibilidad de reportarse, hágalo. Esperamos sus noticias. Recuerdo eso en la clase de historia. Era un planetoide audiodivisible equipado con el antiguo rayo láser para su defensa. Tienes razón. Exactamente fue un rayo lo que nos separó de la roca. Y como que la energía nos forzó y empujó fuera del Triángulo. Eh, sí, pero ustedes saben... Quiero decir, Capitán Rampo. Nuestra misión aquí es enmarcar los límites de esta área para una seguridad. Es imposible de explorarlo a través del curso de las estrellas. Un seguro trayecto estelar. Podríamos hacerlo con el Seeker. No, Chris. Estoy tomando la academia ahora. Atención, por favor. Quedarán en alerta general. Estamos entrando al Triángulo Alderón. Cártelo, Cardis. Pipo. Te doy las coordenadas. Deseo algún cuarto. Deseo un medio. Todo el sistema positivo y firme. Hay una fuerte fuga. No entiendo lo que pasa, comandante. Hasta la reserva de energía tiene fuga. Reversa. Fuera. Estamos sin poder. No responden. Es lo mismo que le sucedió al Seeker. Energía fuera. Estamos siempre impulsados. Hacia el Triángulo Alderón. No me gusta esto. Miren. Exactamente como la academia. Sí. Eso debe ser la nave del Capitán Rampo. Brigada fantasma. Eso es. Una nave fantasma. Hay algo en el Triángulo como un manto normal de fuerza. Los sistemas están normales. Cualquier cosa que sea, ha afectado el sistema nucleónico recito. Se bajaron los generadores de potencia. Bueno, ya estamos aquí. Sí, pero ¿en dónde estamos? Sector del Vector 9. ¿Por qué no dices que estamos en medio del Triángulo Alderón como todos nosotros? Porque no lo estamos. Vamos dentro del perímetro de una de sus secciones. Y mi localizador indica una luz positiva de un proyecto anterior. No puede ser. Pongan atención. Veo algo. Tal vez sea la respuesta de todo esto. Debe ser el Triángulo Alderón a bordo de esa nave estelar. Posiblemente. Pero sin energía, ¿cómo podremos cruzarla? Tenemos un reciclaje a bordo del Seeker. Comandante, solicito permiso para ir a bordo de la nave estelar. Tal vez se encuentre algo vivo ahí. Apuesto que es el Capitán Rampo. La investidura de Brea aparece de otro espacio. Cris, tú y por el arreglador del reciclo. Yo me haré cargo del Seeker. Solo no. ¿Voluntarios? Sí. Yo también. No. Esa roca espacial se partió. Podemos entrar. Paul, el láser de mano. Tal vez lo necesitemos. Sí, señor. Vamos y no se separen. ¡Ahora! 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 No veo que pase nada. De seguro no será tan rápido. Regresen. Esta es una última advertencia. El amo de esta nave les ordena alejarse. O se quedarán para siempre. ¿Quién es usted? ¿Y quién es su amo? Quien quiera que sea, lo que quiere es asustarnos. Y lo está haciendo bastante bien. Sí, así que mejor vámonos. Deberíamos investigar de qué se trata todo esto. Acompáñame. ¡Loki! Mucho dulce no le hace bien a tu dentadura. Sí, pero me gusta cuando estoy nervioso. Y me estoy poniendo más. Yo también. ¿Qué sucedió? ¡Mmm! Mi paleta se esfumó. ¿Quién la tomó? ¡Regresala! Fuiste tú, Pipo. ¡Regresala! ¡Anda, Pipo! ¡Dámela! ¡Oh, Pipo! ¡No! Nos estamos acercando a algo. Sí, al fantasma del Capitán Rampo. Todo el que entre aquí está terminado. ¡Terminado! ¿Dónde está usted? Preséntese. Hay algo atrás de la puerta al final del corredor. ¡Pol! ¡Tigar! ¡Ayúdenme! Retírense, Pol. Usa el láser de mano. ¡Vamos! Al final del corredor. ¡Ayúdenme! ¡Al final del corredor! ¡Cómo se va! ¡Es así! Advertido. Puse la cinta al revés. De cualquier manera, ¿quieren por favor irse ya? ¿Ahora que todavía pueden? No hasta que responda a algunas preguntas donde quiera se encuentre. ¿Qué dijo usted? ¡Caracoles! Es una expresión de desesperación. Ya lo sabemos, pero ¿quién lo dijo? ¡Capitán Rampo! ¿Capitán Rampo? Es imposible. Debe tener más de 1.500 años de edad. 1.620, exactamente. ¿1.600 años? Por favor, me hace sentir viejo. Capitán Rampo, me imagino. El mismo. Jovencito, ven acá con eso. Quiero darte las gracias por tu paleta. Deliciosa. Para servirle, supongo. ¿Quieres cambiar? ¡Un dólar! ¡Pipo! ¡Mira! ¡Mira! La piedra no tiene valor. Tampoco mi paleta. Oh, hablando de eso, mi billete. Capitán Rampo, tenemos muchas preguntas que hacerle. Por aquí. ¡No! Apuriense, apuriense, apuriense. Pasen, pasen. Háganme el honor de sentirse como en su casa. Por favor, pasen. Siéntense. Por favor, por favor. Capitán Rampo, ¿qué es esa cosa extraña que está allá? Una forma sin salida, absurda. La energía viviente en busca para una fuente de energía para alimentarse. Como verán, aquí en el triángulo no tenemos sol. Estas cosas se alimentan de todo. Las destruyen. Les exprimen toda energía. Hasta la nave de ustedes ya se las exprimió. Es por eso que trató de asustarnos. Para salvarnos. Así es. Pero fallé otra vez. Capitán Rampo está obligado a darme una explicación. Es muy sencillo. Teníamos una colonia establecida aquí en Maritrés. Esta nave espacial estaba en órbita alrededor del planeta. Yo estaba a bordo de la nave. Los pasajeros descendieron. Cuando algo le pasó al sol, esto deslumbró a las naves. Y mi nave estelar fue capturada por una tormenta magnética, la cual la siguió y la rechazó. Traté de regresar a Maritrés. Pero cometí el error de cruzar el triángulo Alderón. La fuente de energía masiva atacó mi nave estelar. Yo sabía que si pretendía regresar el vapor de esta energía masiva, me la devolvería. Así que dediqué mi vida a orbitar este triángulo. Advirtiendo o asustando a otros para que no le sucediera lo mismo con este terrible azote. Usted ha sido un verdadero héroe. ¿Y por qué ha vivido tantos años? La radiante energía de las flamas solares cambió el sentido de mi sangre. Casi lo mismo que a usted, comandante. Sí. ¿Y todos estos años ha peleado usted esta batalla? Así es, comandante. Y temo que fue inútil. ¿Qué quiere decir? La energía crece más potente y potente. Mi blindaje no podrá resistir mucho tiempo. Cuando toda la fuente de energía sea absorbida, aquí en el triángulo, la energía del vapor buscará más fuerza y la desplazará y destruirá toda la galaxia. Pero debe haber una forma de detenerla. He tratado por mil años y ha sido inútil. Pipo, ¿podrías hacer un análisis de esa cosa allá? Inmediatamente me pondré a trabajar en ello. Acelerando las partículas triónicas. Comandante, nosotros usamos energía como esa para generar nuestro campo de fuerza. Pero nada neutraliza la fuerza del campo. Capitán Rampo, ¿dijo usted que el vapor le produce energía y se alimenta de éste? Así es, insaciablemente. ¿Ya vio usted que los vapores allá afuera vuelven toda una especie verdosa? Claro que lo vi. Tal vez si le diéramos una especie de indigestión. Tenemos que atraparlo mientras estén aquí. ¿Y qué es lo que esperamos? Capitán, baje una de sus celdas alrededor de este cuarto inmediatamente. Pero, no lo comprendo, comandante. Creo que podemos hacer algo con esta situación. Pero desafortunadamente, significa que será destruida su nave. lo que sea, pero que valga la pena de ser destruida. Usted sabe que se tiene que hacer. Paul, ¿tienes una fuerte y segura navaja? Sí, señor. Dásela al Capitán Rambo. Sí, comandante. Ay, gracias. Abre la puerta, fija. Sí, comandante. Apúrese. Sí, sí, sí. Ey, estoy en la puerta. Apúrese. Por favor, déjate prisa. Por acá. Cris, hay vapores que vienen al cuarto de máquinas. Consuman la caja de energía. Fígaro, asegura el cascarón. Comandante, las celdas de energía están menos tres. No es suficiente. Cris, tú y Laura, sujételo. Traten de conservar el humo lo más que puedan para extender las máquinas. Capitán Rambo, nos acompaña, por favor. Sí, con mucho gusto. Sí, comandante. Ayúdenos a jalar. Vamos, Loki, concéntrate. Ahí vamos. ahora toda la radiante fuerza de un láser. es el fin de esta era. ¿Y tú, por qué vienes tan sorprendido? ¿Nunca habías visto una galaxia roja? ¿Galaxia roja? No. Déjame decirte esto. La galaxia roja está llena de misterios y de tesoros. ¿Te va a gustar? Está llena de árboles de paleta. Vamos. ¡Das de dulce! ¡Tendo ahí! ¡Gracias!